Música Permíteme que te calle Diego Armando Maradona Conseguiste la corona del mundial 86 Tú eres el nuevo rey, te llaman tibes de oro En el mundo un tesoro, un argentino de ley Tú eres el nuevo rey, te llaman tibes de oro En el mundo un tesoro, un argentino de ley Contigo, Ruggeri, un chufo y la red Colardi, Cochea, Leblon, la pelota y la red Enrique, Batista, Urrutiaga, otra vez Yusti, Valdano, Maradona, la pelota y la red ¡Fuerza Maradona! ¡Fuerza Maradona! ¡Fuerza Maradona! Contra 11 para el mundo Con su ideal fecundo se llegó a la final Somos campeones mundial, toda Argentina cantando Gracias a Diego Armando, el hombre es fuerte y genial Somos campeones mundial, toda Argentina cantando Gracias a Diego Armando, el hombre es fuerte y genial Contigo, Ruggeri, un chufo y garré Colardi, Cochea, Leblon, la pelota y la red Enrique, Batista, Urrutiaga, otra vez Yusti, Valdano, Maradona, la pelota y la red Somos campeones mundial, toda Argentina cantando Gracias a Diego Armando, el hombre es fuerte y genial Somos campeones mundial, toda Argentina cantando Gracias a Diego Armando, el hombre es fuerte y genial ¡Fuerza Maradona! Era hermosa la mañana que era el día de los reyes La risa infantil, el mundo es fuerte y genial Cada cual con el obsequio que el mago les hiciera Por ser bueno y obediente ¡Hazte,issements! Más un niño era pobre, también bueno y obediente A no ser león, sequiado la hice mi vida por andor Porque mamá querida, los reyes del oriente Me hizo un regalito a este lobo, bueno Música Yo mamita soy más bueno que Antonio y Andresito Y de muchos amiguitos llevo eco a AITV Que malos son los reyes, no me trajo ni un notito Cómprame la mamita, ay, botán de coche a ver Y así se queja el pobre sin cariño y sin halago Que su padre fue un tirano digno, esa va y su pez Esa terrible orfandana tiene sus reyes magos Que le haga un regalito el 6 de enero ya ve Y así se queja el pobre sin cariño Eres pájaro que canta a la diosa y a las flores Eres tú lleno de amores que irradian juventud No te guardan en virtud Tu gemela de otros lares Y adornado de azare Tu campar de juventud Y así se queja el pobre sin cariño y sin cariño Y así se queja el pobre 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 sin cariño ¡Gracias! Una dama tencovica con cariño inigualable Su empeño denoable por el bien de la nación Lleno de admiración te proclaman este verso Y que sepa el universo que tu música de amor Con amor inigualable llegarás al mundo entero A la red cada una amada a cantarle una canción Porque eres el cantor romántico y hechicero Como el viento de la selva o como un ramo de flor Porque eres el cantor romántico y hechicero Como el viento de la selva o como un ramo de flor Por lo que eres el cantor romántico y hechicero Porque eres el cantor romántico y hechicero Si quedo desamparado Mi fruto ha de comprender Los sufrimientos pasados Jamás volveré a amar Si estoy allá en la distancia ¿Qué dicha podré tener? Abrazados a mis hijos A Dios le podré rezar En mi vida he amado Solo al padre de mis hijos Hoy me quedo al amparo Del divino creador El destino se interpuso Que así él me dejara Sin amor con nueve hijos Solo el sol me da calor ¡Gracias! 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 La gente me hace motif El inferior La phrase Llega Esa ¡Gracias! 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 En nombre de mis compañeros doy la gracia y felicidad somos niños agradecidos y decimos la verdad esto que estoy diciendo lo digo con emoción porque en esta escuelita aprendí la primera lección A E I O U A E I O U Tú me enseñaste a leer Tú me enseñaste a escribir Tú me enseñaste a saber Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a escribir Tú me enseñaste a saber Tú me enseñaste a vivir Abuelito, abuelito vengo con mis amiguitos Te traemos regalitos llenos de felicidad Mi abuelito es tan buenito, por ahí dicen que es viejito Para mí es tan jovencito que ya nunca morirá Me abrazaba y me besaba, me contaba unos cuentitos Ay que bueno mi abuelito, me hacía vida feliz Yo te quiero mi abuelito, por más lejos donde estoy Yo te quiero con cariño, un abrazo y ya me voy ¡Felicidad abuelito! ¡Felicidad abuelito! Me abrazaba y me besaba, me contaba unos cuentitos Ay que bueno es mi abuelito, me hacía vida feliz Yo te quiero mi abuelito, por más lejos donde estoy Yo te quiero con cariño, un abrazo y ya me voy ¡Dame un beso y ya me voy! 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 En el día de hoy, habrá un festejo grande de mis padres buenos Que desde temprano ya esperando estoy Ya la tarjetita, listo modelo, repartí en el barrio como invitación En el yeto escrito, vengan aunque llueva No temas que nunca, hoy mi corazón Una torta grande, rico chocolate Los que van llegando ya se servirán Chichos, caramelos, ricas galletitas Como sorpresita, hoy se llevará Que vengan, que vengan todos los amigos El festín grandioso, vamos a empezar Y unido a la mesa, con aplauso y grito Feliz de año, hoy me cantarán Que vengan, que vengan todos los amigos El festín grandioso, vamos a empezar Y unido a la mesa, con aplauso y grito Feliz cumpleaños, hoy me cantarán Feliz cumpleaños, hoy me cantarán ¿Qué te pasa chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta en tu mirada No, 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 no Música De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas de un cuaderno, dice amor entre borrones Yo quisiera mirarlo su pupite, porque si ella ya no vuelve a mi salón será muy triste La de la mochila azul, la de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Música De recuerdo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hacen falta en tus miradas Música 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 Tan chiquitito, lleno de futuro, y tú, hijo mío, serás mi protector. Mamita, le dije vivirás contenta, con mucha alegría, si yo soy cantor. Mamita, le dije vivirás. Y si te parece, mi hijo querido, que valga tu gusto, ya contenta estoy. Perdón, mi mamita, no ver desobediencia, téngame paciencia, quiero ser cantor. Aquí ya me tienen gozoso y contento, para todo el mundo ya va mi canción. Que lleva el cariño de un niño obediente, a toda la gente canto con amor. Todo el mundo te quieren romerito, todo el mundo te quieren ver jugar, solamente durante los noventas, el arquero no te puede mirar. Que golazo romerito, romerito, que golazo así canta el relator, solamente puede hacer el planerito, pero aquí ya lo tenemos al sucesor. Todo el mundo te quieren romerito, hasta los niños romeritos quieren ser. Romerito, 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 hombre de goz. Todo el pueblo paraguayo está contento, por tu fama, por tu honra y humildad. ¿Por qué no también decirle los luqueños, por qué eres el mimado del lugar? La albirroja te reclama romerito, a la que viste el mundial 86. Que contentos se pondrán los mexicanos, en la isla y en coronar al nuevo rey. Todo el mundo te quieren romerito. Romerito, 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 hombre de goz. Romerito, 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 hombre de goz. Romerito, 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 rom Quieren Romerito, hasta los niños Romerito quieren ser, van gritando por la calle y dicen ¡Vale Romerito! ¡Qué contento y gran placer! ¡Romerito! 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 ¡Hombre de vos! ¡Vale Romerito! ¡Romerito! ¡Romerito! Deja en la red del valor, Roberto dale Roberto, fuerza agarra y corazón, Roberto dale Roberto, deja en la red del valor. El país está vibrando cuando tú llegas al gol, tu mamita está llorando de alegría y emoción, que contento está tu pueblo cuando canta el relator, el morocho pilarense nuevamente llega al gol. Que contento está tu pueblo cuando canta el relator, el morocho pilarense nuevamente llega al gol. Que contento está tu pueblo cuando canta el relator, el morocho pilarense nuevamente llega al gol. Roberto, dale Roberto, fuerza agarra y corazón, Roberto dale Roberto, deja en la red del valor. Roberto, dale Roberto, fuerza agarra y corazón, Roberto dale Roberto, deja en la red del valor. Roberto, dale Roberto, dale Roberto Cajaña, deja en la red del valor. Fuerza, bolsino Cañete Fuerza, bolsino Cañete Hoy rebosa de alegría todo el pueblo paraguayo Porque ha vuelto mi hijo amado que en su tierra no olvidó Adolfino está brillando por el mundo entre los grandes También roja le reclama porque quiere ser campeón Adolfino ha surgido de un pueblito muy humilde Porque siempre ha luchado con espíritu y corazón Él tenía el cariño de vestir a la albirroja Pues ahora bien le toca integrar la selección Hoy por eso te cantamos, te gritamos con amor Nos sentimos como hermanos, se oye ese corazón Hoy por eso te cantamos, te gritamos con amor Nos sentimos como hermanos, se oye ese corazón Adolfino ha surgido de un pueblito muy humilde Porque siempre ha luchado con espíritu y corazón Él tenía el cariño de vestir a la albirroja Pues ahora bien le toca integrar la selección Hoy por eso te cantamos, te gritamos con amor Nos sentimos como hermanos, se oye ese corazón Hoy por eso te cantamos, te gritamos con amor Nos sentimos como hermanos, se oye ese corazón Hoy por eso te cantamos, se oye ese corazón Hoy por eso te cantamos, te gritamos con amor Nos sentimos como hermanos, se oye ese corazón México Te saludo a Paraguay, conseguimos el anhelo, la albirroja aquí ya está México Te saludo a Paraguay, beso grande para todos Y un abrazo de amistad México Aquí están los paraguayos con bravura y sin desmayo, te saludan con verbo México En la cancha la albirroja, la casaca que se moja a defenderla de Colón Estuvimos por Bolivia, estuvimos por Brasil, estuvimos por Colombia, aunque Chile no quiso Paraguay dice que sí, 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 sí Paraguay 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 Aquí están las dos estrellas de la tierra paraguaya que alumbrará el valor México 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 Aquí están las dos estrellas de la tierra paraguaya que alumbrará el valor México 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 El dioso mejor es del mundo, romerito y cabañas cuando avanza se va Estuvimos por Bolivia, estuvimos por Brasil, estuvimos por Colombia Que Chile le no quiso Paraguay dice que sí, 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 sí Vamos, vamos, Paraguay Vamos, vamos, Paraguay Vamos, vamos, Paraguay